Ghost Dream Park West acaba de correr la octava, esta es la octava de Laurel Park y ya viene la tercera de Santa Anita Park, entrando el 7, Permission Pistol, atención, el juez atento, segundos apenas, hay problemas con el 7, ahí muy inquieto dentro del aparato, lo acomodan también al número 6. Arrancan los competidores, la realidad es bastante pareja en esta antepenúltima de hoy en Laurel Park, viene rápidamente por el centro, Little Harbor a tomar la primera colocación, ataca por la parte interna, Victory Given, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro, es movido Forty-Fight Rocket, hace lo propio por la parte central de la cancha, Off-Off-Bullet junto al número 5, Southern Breeze, dejando en los últimos lugares a Permission Pistol, el número 7, pasó a la punta, el 2, el ejemplar Forty-Fifty Rocket, ataca por el centro, Victory Given, en el tercero, Little Harbor, en el cuarto, por la parte central de la cancha, Southern Breeze, más atrás intenta meterse Off-Off-Bullet, mientras que el 7, Permission Pistol, sigue último, unos 8 cuerpos del primer lugar, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Forty-Fifty Rocket está adelante, ataca Victory Given por el centro, y ahora se cuela Southern Breeze por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, está duro el 2, Forty-Fifty Rocket, trae ventaja de un cuerpo, sigue presionando, Victory Given, ahora se lanza el 6, el ejemplar Little Harbor, por la parte central de la cancha, Forty-Fifty Rocket está en punta, ataca también Southern Breeze por fuera, Southern Breeze está a medio cuerpo, Southern Breeze contra el puntero, inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó Southern Breeze, segundo Forty-Fifty Rocket, tercero Little Harbor, cuarto para Permission Pistol.